¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué sabía? ¿Qué sabía? ¿Pero qué sabía? ¿Cómo dice? Así que más cumbia. ¿Cómo se baila? ¿Qué sabía la rueda? ¿Pero a quién le hace falta la gorra del famoso? ¿A quién le hace falta? ¡Échame la gorra! ¡La mano arriba! ¡Sal! 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 ¡Venga! ¡Cumbia! ¡Cumbias! ¡Fórtitos! Escúchala. ¿Cómo dice? ¿Cómo quieres que te olvides...? ¿Haspía más? Válegritos y así conmigo. Llegaron los activos veintidós. Chis, Manny, el Trucito. Juntos del tabiachis. Traviesos Boys, Penny Junior Momis, Momis, la banda poderosa Son Cartagena, Son Calibe Famosos Vamos a ver Escúchalo Mira como la buena zumbida Y la bandera del famoso Vamos a ver Así Así comenzamos Ya nos acompaña Jollería Zafiro Hola Desde Toda mi gente de la mexicana poblana Bienvenidos Vamos a ver Escúchalo Choco poderoso Me satisfaz Mi gente en Nueva York Para el amor de mi vida Nazca Santiago y Antonio Siempre famosos El más poderoso ¿A quién le hace falta la gorra? Échame la gorra La mano arriba La mano arriba Qué, 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 qué Todos, de esas, pero de esas, de esas, no, así. ¿Cómo te say? Cumbia, cumbia, cumbia. Vamos a verla. Ya llegó el famoso Pedro. Y separables blues de Tehuacán. Anabel, Alfaro, Tana, Yasmín, España y Javi, Chiquis, Fernando, Pancho, Anabel, Famoso y las poderosas del famoso Chula. Anabel, Alfaro, España y Lilliané. El Yuri, Lise Parable, Carla Zaratez, Fabi, Sammy, Liz y Joja, Fernando. Llegó mi loco enamorado, Miss, sabrosito, sin amor. Chiquiito de los T. Nadoy, chiquititos de Boyz. Sandra Fametoso, Choncha, Michelle... Choncha, Choncha, gens, Juan fermenta. Padel, Chelo, Agenitos, Brusca, Tengo y X anaklitos. para seguir, Pimenturo. Anochano, San Re classy, Mo. P wisdomcha, el 4U. Timos, Quinde. Chano y Oskari, Maralitos solitarios, Ellova, Cinelis. Chano famoso. Parix pickup === Para el güero y los rabiosos boys Escuchamos el sonido pachaquero A Polinal Valderas famoso Mira que bonita rola Para los chicos del barrio Martín Pelini El peluche Para Iobas Toda la banda del famoso S.Juan XIII Famosos los chicos del barrio Contigo S.Juan XIII Famosos los chicos del barrio S.Juan XIII Famosos los chicos del barrio Ahí va a ser